Juan Vicente Junto con los torrealveros Y en el custodio Loyola Le sirvió de compañero Para que así Venezuela conociera el llano entero A través de su garganta del genuino guariqueño El que cabalgó la copla en un caballo sin freno En compañía de la luna llevando en Anca un lucero Nunca podemos negar que Loyola fue al tanero Abarcaba con su canto lo que muchos no pudieron Cuando lo llamaba el arpa Pelaba por su pañuelo Lo sacudía con la mano Bajo el compás del cuerdero Entonces soltaba el grito como el único coplero Que marcó pauta en el llano de los cantantes primero Se vestía impecablemente del liquiriqui sombrero Y no le soltaba nunca una fusta hecha de rejo Según cuentan sus paisanos y netiopotros en pelo Loyola era de a caballo De eso gailazo certero Música 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 Y le dio con claridad Don aire al canto cerrero Hoy se le apagó la vida Pero alumbra en el recuerdo La catira está llorando con sentimiento llanero El carnaval, las guayabas pasaron en el cortejo Y tierra negra le dio al ojo en el cementerio Con una cruz de oro y un epitacio de acervo Para que se inmortalice con los años venideros Canuero del guanare, lamento del canuero Tigre de Mastaguarito Sigue comiendo becerro Sigue comiendo becerro Que ya Apolinar Hernández No te asustará los perros Ni sonará la guarura del legendario bonguero El gabán con una lágrima está inundando el estero Y queda en la soledad cajón de Arauca pureño Es la triste despedida que sale en el viaje eterno El pajarillo se cae, el gavilán alza el vuelo Porque no escuchan el arpa con el tono más trastero